Saludos de nuevo Hoy vamos a ver como quitar la contraseña De una computadora Para poderla Hacer funcionar, pero primero vamos a ver Que funcione El Bueno, que tiene contraseña Es un Windows XP Es una computadora viejita Por decirlo así Le puse otra tarjeta De memoria RAM, porque solo traía 256, le metí otra Otra de 256 Tiene 512, tengo una de 1 GB Pero no veía el caso ponérselo ¿Se dan cuenta? Aquí está la Contaseña de administrador Y pues no, no me la sé ¿Verdad? Entonces vamos a reiniciar El equipo Va a poder entrar Vamos a utilizar una utilidad Llamada Hiren's Boot Que es muy Usada para estas Situaciones De hecho se reinicia Rápida la computadora Vamos a ver Ahí me lo veo yo Es una Dell Se dan cuenta que hay marca Alert Previous Fan Failure Pero pues Si ni ventilador trae Así que bueno Aquí entramos a la configuración Para poder entrar al Boot Sequence Boot Sequence Vamos a bajar hasta La Boot Sequence Enter Nos damos cuenta que ya está Primero el CD-ROM Perfecto Salimos Salimos Y ahí está Entramos Vamos a darle aquí Al Offline NP 2.000 2.000 Vista Blablabla Fastwood Changer Nada más ahí le damos Enter Veamos que cargue Esto solo funciona Hasta Windows 7 Lo intenté con un Windows 8 Y no No se pudo Vamos aquí Dice que el candidato De la partición Windows Es 1 Le apretamos el 1 Le damos Enter Ahí está buscando Todas las carpetas Necesarias Para Ahora sí Que encontrar La contraseña Nos pregunta Que dónde está El registro Si tenemos Una instalación Normal De Windows Le damos Enter Si ya Tú crees Muy pro Y le metes Otra configuración Pues ahí sí Ya es tu pedo Aquí dice Que Windows La 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 Phone System Phone Correct La 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 Select Que parte del registro Bla 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 Pues password reset Vamos a darle el 1 Le decimos que Edit User Data And Password Otra vez el 1 Le decimos que Es el administrador Admin Dice Select User Vamos a tener que Escribir Ahí está Aquí ya dice Simple Enter The Username To Change Pero como es el de Administradores Que ya tenemos ahí Pues ya Le damos Enter Se le damos 1 Para Clear Simple La 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 Aquí dice Password Clear Perfecto Ya nada más Le damos Le damos El simbolito Del Admiración Para salir What do you do Le damos Q De kit Le damos You can Something Around Re No Le damos No Aquí Nos escribimos Re But Si se dan cuenta Estos se parecen A Bueno Estos de Admiración Y Q Se parecen A comandos De Unix O Linux Pero bueno Este video Espero que sea rapidito Llevamos 4 minutos Ahí le damos Que Strike F1 Aquí le damos Que Musique el disco Adentro Le damos Enter Nada más Para que vaya Directamente A Windows Está cargando Windows Para que vean Este video Es sin cortes Para que vean Que tan rápido Le podemos quitar Una contraseña A una máquina Nada más Le damos Enter No funcionó Bye ых 제목 ÍR ÍR ÍR